En realidad nosotros tenemos previsto, cuando se inició el presupuesto y se discutió el año pasado, una serie de acciones para poder cumplir y poner en marcha toda esa obra pública que ha sido inaugurada, como por ejemplo el central de dispensario 24 horas en el Alberdi, la central de monitoreo que viene, las viviendas que entregamos. Estamos ya inaugurando esta próxima semana 250 viviendas en un periodo menor a dos años de gestión. Y esto es un dato objetivo, un dato de la realidad. Hemos avanzado con más de 200 cuadras de coroncuneta, hemos avanzado con más de 80 cuadras de pavimento, estamos más de un 60, casi un 70%, un 65% en la obra de colombres de pavimentación. Seguimos poniendo, Merche, vamos a seguir generando herramientas financieras para que esa obra continúe, se concreta y la que ya se ha concretado y estaba previsto en nuestro análisis presupuestario. Obviamente la situación y el contexto, porque esto estaba previsto incluso en mayo, y mayo, junio, vamos a tener que extenderlo hasta que la situación se traslade, pero no hay ninguna situación extraordinaria, sino previsto dentro del flujo que nosotros teníamos en cuenta cuando elaboramos el presupuesto, que era esa herramienta financiera para seguir con la obra pública, y eso lo he dicho siempre. Y en ese análisis está. ¿Se va a recurrir al mercado de capitales entonces? Cuando calme la situación, cuando el análisis lo permita, vamos a recurrir para que toda esta obra pública que le esté mencionando, para poder poner en marcha nuestra primera oficina municipal descentralizada, para poner en marcha nuestra central de monitoreo, para seguir con las obras de Corón Cuneta, para seguir con las obras de pavimento, para culminar todo el proceso de presupuesto participativo, puesto en valor en el anfiteatro este año, pero seguimos. ¡Gracias!